Así pasó, Sean el Cordero a la película, Granja Guedon. Cuatro meses después de derrotar a Tromper en la ciudad de Mossingham, el granjero John y su perro, Bingo, descubren el aterrizaje de un ovni. En la cercana granja Mossy Boton, Sean y el rebaño intentan pasar el tiempo con varias actividades peligrosas, solo para que Mitcher los detenga. Después de que se le prohibió hacer una barbacoa para la cena, Sean decide pedir tres pizzas, pero cuando llegan las pizzas, tanto Mitcher, que intercepta dos tercios de la entrega, como el rebaño descubren que las cajas de pizza están completamente vacías. A la mañana siguiente, Sean descubre un rastro de cortezas de pizza y se encuentra con el visitante. La visitante se presenta como Lula, una extraterrestre traviesa del planeta Top A que puede imitar sonidos y hacer levitar objetos. Cuando Sean la presenta al rebaño, hace travesuras con una cosechadora, dañándola, mientras transforma un campo detrás de la granja en círculos en los cultivos no intencionales. Aprovechando las noticias recientes de avistamientos de extraterrestres, el granjero deduce que puede crear un parque temático basado en extraterrestres, el granja Gredon, en el que puede ganar dinero para comprar una nueva cosechadora. La líder del Ministerio de Detección de Extraterrestres, la agente Red, que ha estado obsesionada a comprobar la existencia de extraterrestres desde que vio a dos de ellos cuando era niña, investiga las afirmaciones de OVNIs. Mientras tanto, Lula y Sean rastrean el OVNI, seguidos por Mitzher, quien los ve mientras publica volantes del granjero Gredon con un disfraz de extraterrestre. A bordo del OVNI, Lula transmite sus recuerdos a Sean, revelando que en realidad es una niña y accidentalmente lanzó la nave espacial de sus padres mientras jugaba en ella. Se dan cuenta de que necesitan un dispositivo de esfera en forma de huevo, que Lula dejó caer al salir del OVNI, para activarlo. El Ministerio de Detección de Extraterrestres confunde a Mitzher con un extraterrestre y lo sigue hasta el OVNI, capturándolo con Sean, Lula y Mitzher todavía a bordo. También encuentran el dispositivo y lo llevan junto con el OVNI a su base secreta. En la base, Sean y Lula se escapan y logran recuperar el dispositivo, reiniciando con éxito la nave y escapando de la base. Establecieron un rumbo hacia el planeta Topa. En el camino, Sean ignora las instrucciones de Mitzher de no presionar los botones de la nave y hace que se estrelle en la granja. Con el OVNI destruido, Lula queda desconsolada. Sintiéndose culpable, Sean descubre que el dispositivo puede usarse para enviar una señal de socorro si llega a un punto lo suficientemente alto. Sean sugiere que él y Lula intenten llegar a la cima de la torre del parque temático del granja de donde el granjero para hacer contacto. Con la ayuda del embaño y Mitzher, Sean y Lula suben a la torre, mientras el granjero organiza un espectáculo en el parque temático. Mientras tanto, la agente Red llega y persigue a Sean y Lula por la torre con un meca. Sean logra sacar a la agente Red de la torre y envía con éxito una señal de socorro al planeta Topa. Los padres de Lula, OVNI y MIMA, llegan rápidamente y se reúnen con su hija. La agente Red finalmente da la bienvenida a los extraterrestres, reconociéndolos como los extraterrestres que vio cuando era niña. Sean, Bitsher y el rebaño se despiden de los extraterrestres, mientras que el parque temático y el espectáculo del granjero de hombres y men críticas muy favorables, ya que todo el incidente se considera parte de los efectos especiales del espectáculo. En su camino de regreso al planeta Topa, los extraterrestres descubren que el granjero abordó accidentalmente su OVNI, lo que los llevó a llevarlo de regreso a la Tierra. En una escena a mitad de créditos, Sean, Bitsher y el rebaño juegan con un frisbee, mientras el granjero prueba su nueva cosechadora. El frisbee queda atrapado en la maquinaria de la cosechadora y hace que explote. En una escena post-créditos, uno de los agentes del Ministerio de Detección de Extraterrestres con traje de materiales peligrosos ingresa a una habitación negra con un teclado. Luego se quita el traje y se revela como el profesor Brian Cox. Él procede a tocar Tinks Can Only Head Better en el teclado, solo para ser interrumpido por Timmy, quien desconecta el teclado. ¡Suscríbete al canal!